Hola que tal amigos mi nombre es Andrés Valenzuela y el día de hoy te voy a estar enseñando como usar GBM Plus, este broker que es muy recomendable aquí en México y vamos a estar viendo paso a paso como tu puedes realizar tu primera inversión aquí en este broker vas a estar viendo lo fácil que es, como tu puedes invertir en la bolsa de valores te voy a estar enseñando desde cero como tu puedes hacer un depósito, como puedes crear tu portafolio como puedes comprar una acción de cualquier empresa que a ti te interese realmente es un video bastante completo así que te invito a que te quedes hasta el final de este video y también que puedas suscribirte a este canal ya que me estarás apoyando mucho si tienes cualquier duda te invito a que puedas dejarme un comentario y te la estaré respondiendo así que sin más preámbulo vamos con el video bueno amigos vamos a comenzar y lo primero que tenemos que hacer es registrarnos aquí en este broker GBM Plus recuerda que yo te voy a estar dejando el enlace en la descripción y en el comentario fijado de este video para que tu le puedas dar clic y si tu realizas lo que es un depósito de 100 pesos mexicanos te van a estar regalando una acción completamente gratis entonces puedes aprovechar esta gran oferta y el enlace te va a estar mandando a esta página que vemos aquí le vas a dar clic acá donde dice crea tu registro le das clic allí y aquí vas a rellenar toda tu información tu correo electrónico lo confirmas tu contraseña y pues vas a aceptar lo que es la política de privacidad y vas a darle clic en registrarme para que ya hagas todo el proceso de registro una vez que ya crees tu cuenta ahora si nos vamos acá en donde dice iniciar sesión y pues aquí vas a ingresar tu correo electrónico tu contraseña y vas a dar clic en donde dice iniciar sesión para que yo te pueda enseñar como puedes comenzar a invertir desde ya con este broker también recuerda que este broker tiene lo que es su aplicación para celular que tu puedes descargar la recomiendo mucho ya que también es muy fácil de utilizar vamos a loggearnos y te voy a estar enseñando dentro de la plataforma lo que tenemos que hacer para que puedas comenzar a hacer tu primera inversión así que vamos allá al momento de iniciar sesión en la plataforma es necesario que nosotros activemos lo que es la ubicación esto es obligatorio así que lo tienes que hacer vamos a darle clic aquí en donde dice entendido para que pueda activar esa función como puedes ver aquí estamos dentro de la plataforma de GBM Plus y lo primero que tenemos que hacer es ingresar dinero a tu cuenta de GBM Plus fondear tu cuenta para que puedas comenzar a invertir de forma fácil y sencilla entonces para que tú puedas depositar dinero a tu cuenta de este broker vamos a posicionarnos aquí donde dice Smart Cash nos posicionamos y te va a aparecer lo que es una flecha le vamos a dar clic amigos y en cuanto nosotros le damos clic como puedes ver aquí nos aparecen tres opciones y vamos a dar clic en esta que dice depositar le damos clic y aquí nos van a aparecer los datos de nuestra cuenta en este caso son los datos de mi cuenta y que vas a hacer tú con estos datos estos datos tú los vas a dar de alta en tu banca por internet es compatible con cualquier banco ya sea Banamed, Bancomer, HSBC, Scotia Bank cualquier banco tú vas a poder dar de alta estos datos para que puedas realizar una transferencia entonces en cuanto des de alta en tu banca por internet vas a ingresar a qué banco pertenece y también vas a ingresar lo que es la clave que en este caso es la clave de tu cuenta lo ingresas en tu banca por internet lo das de alta y ingresas la cantidad que vayas tú a transferir una vez que tú ya has hecho la transferencia se te va a ver reflejado aquí en donde dice Smart Cash vamos a dar para atrás y aquí donde dice Smart Cash como puedes ver dice saldo cero pesos aquí te lo estoy mostrando entonces ahorita yo voy a estar depositando 100 pesos mexicanos para que veas cómo me va a caer mi saldo de forma rápida entonces vamos allá muy bien amigos como puedes ver ya he transferido los 100 pesos mexicanos aquí nos aparece en saldo y también nos dice aquí arribita valor total de tus inversiones entonces ahorita lo que tenemos que hacer es crear una estrategia es decir crear un portafolio en donde vamos a estar invirtiendo nuestro dinero entonces para crearlo nos vamos aquí en donde dice estrategias y le vamos a dar clic a este círculo que dice más y vamos a darle clic en cuanto le damos clic se nos abren dos pestañas tenemos esta pestaña que dice Trading vamos a elegirla clic en comenzar a comprar y aquí vamos a poner un nombre a nuestro portafolio puede ser jubilación puede ser ahorro automóvil etcétera como puedes ver yo he asignado un nombre clic en crear estrategia y ahora hay que esperar para que se cree como puedes ver aquí arribita nos está diciendo se está creando tu estrategia ahorro 2 este proceso puede tardar hasta 5 minutos entonces tenemos que esperar este tiempo para que nuestra estrategia se pueda crear completamente ok amigos algo que se me olvidó comentarte es que cuando tú le vayas a dar clic por primera vez para crear lo que es una estrategia te va a aparecer estas dos opciones que estamos viendo en pantalla esto te va a aparecer solamente por primera vez a mí no me ha aparecido porque yo ya lo he activado te van a aparecer dos acciones la que dice Trading y la que dice Trading Global entonces antes solamente existía una sola opción no había de otra pero personalmente hoy en día podemos invertir en algo que se llama acciones fraccionadas para no comprar toda la acción de una empresa sino solamente una parte de esta entonces vas a elegir la que dice Trading Global aquí esta que está aquí Trading Global y vas a darle clic en donde dice continuar te va a aparecer esto que dice estás a punto de comenzar a invertir en USA y vas a darle clic en el botón que dice continuar de allí tú vas a elegir el nombre de la estrategia vas a ingresarlo clic en continuar y te va a aparecer que leas y aceptas los siguientes documentos vas a palomear los dos y vas a darle clic en donde dice continuar y por último aquí nos dice ayúdanos a confirmar si esta información es correcta seleccionas todo y simplemente ya le das clic en donde dice crear estrategia y ya te habrá creado lo que es la estrategia amigos este fue algo que se me pasó que prácticamente es nuevo y pues así tienes que hacer entonces una vez que ya tengas tú creada la estrategia ahora si viene lo bueno comenzar a invertir bueno amigos para comenzar a invertir tenemos que enviar el dinero que está aquí en Smart Cash lo tenemos que enviar a nuestro portafolio que hemos creado que se llama ahorro 2 lo que vamos a hacer es posicionarnos sobre el botón que dice Smart Cash le vamos a dar clic y se nos abren las opciones y vamos a darle clic en donde dice transferir en cuanto nosotros le damos clic como puedes ver aquí nos dice cuenta de origen vamos a dejarlo como está estrategia de destino es donde vamos a elegir la estrategia que hemos creado y el monto que vamos a enviar a esta estrategia vamos a ponerle en este caso 100 pesos mexicanos entonces como puedes ver ahí lo he rellenado y vamos a darle clic aquí en donde dice transferir y como puedes ver amigos aquí ya tenemos lo que es los 100 pesos que hemos enviado a nuestra estrategia de inversión que se llama ahorro 2 como puedes darte cuenta aquí dice valor actual 100 pesos que es la cantidad que hemos enviado ahora para poder acceder a la estrategia simplemente vamos a darle clic aquí en este botón verde que dice trading le damos clic y en cuanto le damos clic aquí hay que esperar para que se abra prácticamente ya el mercado de la bolsa de valores y nosotros podamos comenzar a invertir como puedes ver amigos aquí ya estamos en la bolsa de valores en nuestro portafolio y aquí arribita como puedes darte cuenta dice poder de compra 100 pesos es decir lo que tenemos disponibles y también acá nos está diciendo valor actual del portafolio también nos indica que es 100 pesos mexicanos esta cantidad va a ir disminuyendo o aumentando dependiendo las inversiones que nosotros vayamos realizando ahora viene el momento de comprar una acción como le hacemos para poder comprar una acción para poder invertir en una acción esto es muy fácil como puedes ver aquí a mi derecha tenemos este apartado que como puedes darte cuenta dice operación y tenemos dos opciones que dice capitales y fondos vamos a seleccionar capitales y en donde dice emisora aquí vamos a poner el nombre de la empresa que nosotros estamos buscando para invertir en este caso para el ejemplo vamos a buscar Google como puedes ver aquí me apareció la empresa de Google y al día de hoy me está diciendo que Google su acción cuesta 60 mil pesos mexicanos si nosotros quisiéramos comprar una acción de Google tendríamos que pagar esta cantidad pero GBM Plus nos da el beneficio de poder invertir solamente en una fracción de esta empresa podemos invertir desde 20 pesos desde 100 pesos mexicanos entonces lo que tenemos que hacer para poder comprar una fracción de la acción de Google es aquí en donde dice realizar orden como te lo estoy mostrando con la flecha y dice monto a partir de 20 pesos podemos elegir 100, 500 o poner aquí directamente 20 pesos para hacer este ejemplo vamos a invertir 20 pesos en esta empresa de Google como puedes ver no estamos comprando toda la acción completa allí lo ingresé y solamente hay que darle clic al botón que dice continuar y como puedes ver en cuanto le doy clic me manda esta ventana de confirmación y vamos a darle clic en donde dice comprar y como puedes darte cuenta acá me dice se ha generado una orden de compra de Google y solamente hay que esperar que la orden se ejecute como puedes ver está aquí abajito dice la hora, dice la emisora y dice el tipo de orden y aquí donde dice estado como puedes darte cuenta está en proceso simplemente hay que esperar para que ya se ponga en verde y ya aparezca como liquidada de esta manera amigos ya habremos invertido nuestros primeros 20 pesos en esta empresa de Google ahora vamos a hacer el último ejemplo por ejemplo con la empresa de Walmart vamos a invertir también 20 pesos mexicanos así tú también lo puedes hacer con cualquier otra empresa que a ti te interese invertir entonces recuerda lo que tenemos que hacer es aquí donde dice emisora buscar la empresa que nosotros queramos invertir en este caso Walmart como puedes ver aquí ya hemos buscado la empresa Walmart y actualmente una acción completa de Walmart vale 2,966 pesos mexicanos pero nosotros vamos a comprar solamente una fracción y recuerda aquí agregamos la cantidad que nosotros vayamos a invertir en este caso vamos a poner 20 pesos mexicanos y vamos a darle clic en el botón que dice continuar para que se pueda hacer la compra aquí nos aparece esta ventana de confirmación y vamos a darle clic en el botón que dice comprar y listo amigos ya de esta manera habremos también comprado 20 pesos una fracción de la empresa Walmart aquí también nos dice se ha generado una orden de compra para Walmart y como puedes ver aquí abajito nos aparece otra orden en este caso esta orden de Google como puedes ver ya se completó y ahora simplemente está la otra de Walmart que está en proceso entonces amigos de esta manera es muy fácil muy sencillo con 100 pesos puedes diversificar tu portafolio si eres principiante tú puedes comenzar a probar a invertir en las empresas que tú quieras realmente es muy interesante que puedas invertir en fracciones de empresas porque así puedes diversificar tu portafolio de inversiones espero realmente que este video te haya ayudado y recuerda que si quieres registrarte en GBM Plus y recibir una acción completamente gratis te voy a estar dejando el enlace en la descripción y en el comentario fijado de este video para que tú te puedas registrar esto ha sido todo amigos te invito a que puedas dejar un comentario y también que te puedas suscribir a este canal nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!